¿Qué es el programa de la Asociación de Posgrados de Iberoamérica? Sacar adelante actividades importantes basadas en lo que significan las nuevas tendencias que tenemos en educación. Me siento enormemente orgullosa de ser parte de este selecto grupo. Estudar en la Universidad del Valle siempre fue un reto personal para mí y hoy sé que tomé la mejor decisión. Definitivamente este posgrado hace la diferencia. Contamos con un excelente equipo docente reconocidos a nivel nacional e internacional. Tenemos un gran enfoque investigativo que permite que reforcemos nuestros conocimientos siempre sobre evidencia científica actual. También contamos con todas las herramientas digitales que permiten que estemos a la vanguardia en tecnología para el diagnóstico y planificación de casos. Y por supuesto todo eso se ve reflejado en nuestro trabajo a través de la experiencia clínica y la obtención de los resultados. Así que invito a todos los odontólogos de la región y del país que sin dudarlo vengan a inscribirse a la Universidad del Valle, el posgrado de ortodoncia. Tenemos las inscripciones abiertas hasta el 28 de junio del 2023.